Honrarás a tu padre y a tu madre. ¿No le compró casa a la madre? Mentira. La tenía rechazada en la cuarenta y un duple. La madre, la prima de él, mi hija, mi nieto y un hermano que vino de jugo también. ¿Él pagaba el duple? No sé, no tengo conocimiento si lo pagaba él o no lo pagaba. Ok. ¿Tú me entiendes? Y hasta hace poco me enteré que ya que los votó a todos ahí. ¿A todos? Él los votó. Él. Y cada uno cogió su rumbo. El hermano anda por Jallaría, la madre anda por el Okichobi, en unos apartamentos de Okichobi. Mi hija anda en un esficio en la calle 8 en los trailers. Todo eso. ¿De dónde le viene a Lenier esa beta artística? Todo eso lo heredó de mi familia. Mi familia. Si él no quiere... Esa cosa de música guapira, esa improvisación. De mi papá, de mis abuelos, de mi hermano. Yo tengo un hermano mío que fue el que lo vio él en la décima campesina. Que fue el primero que le hizo las cuatro décimas. Que él salió en un teatro en Cuba cantándola. Ese hermano mío... ¿Qué edad tendría él? Con siete años. Con siete años. Ese hermano mío está alcoolizado en Cuba. Por problemas del mismo comunismo. Porque era administrado de una panadería y lo botaron como un perro. Y está alcoolizado en la calle. ¿Tú crees que él ha sido capaz de decir... Coño, ese tío mío le voy a mandar que sea cien pesos. No. No se lo manda. Cuando salga de aquí salgo con mi corazón tranquilo, mi hermano. Y con el dolor que tengo en mi alma. Sin exigir de nada a ninguno de ellos porque no le pido nada. Tú no quieres nada de ellos. Yo no quiero nada de ellos. Tranquilidad. Tú lo que quisieras de Lenier es que te dé el cariño de padre. No, ya no lo quiero. Ya no lo quiero porque han pasado tantas cosas y tanta hipocresía que ya no quiero ese cariño. Y menos estando con esa mujer. Porque te lo estoy diciendo aquí en el programa. Hoy estamos... ¿Cómo es que día hoy? Hoy es 4 de septiembre. Hoy es 4 de septiembre. Ella lo va a llevar al abismo a él. Acuérdate que te lo estoy diciendo aquí, Ale. Ella lo va a llevar al abismo a él. Y yo quisiera que a mi hijo no le pase nada. Porque a pesar de todo, es mi hijo. Claro. ¿No me entendiste? Pero ellos me han hecho mucho daño. Yo no quiero nada. Yo lo que quiero es que me dejen tranquilo. Me han mirado toda mi familia conmigo, mis hermanos. ¿Cómo tú crees que esos hermanos míos van a permitir que grajen a mi mamá con 90 años? Y decir a mi mamá que Lenier la mantiene. Que Lenier le manda dinero todos los meses. Cuando saben que es mentira, chicos. Hasta mentidosos han puesto mis hermanos, Ale. O sea, todo lo que venden de Lenier, que ayuda a la familia. Todo eso es mentira. Que es buen hijo, buen hermano, buen padre, buen esposo. Tú lo niegas. Yo lo niego. Tú como padre de él. Él tiene un hijo aquí. Que eso da triste decirlo. ¿Por qué no lo dice? ¿Qué hijo? El primer hijo que él tiene aquí. ¿Cómo se llama hoy? Brian, ¿no? Es Stevie. Stevie, Stevie, el niño tiene dos senis. ¿Y tú no lo conoces? Sí, como que no. Si el niño me quiere a mí, yo lo quiero verlo, que ahora creo que anda por campa. El niño. Las pocas veces que él lo ha recogido. Una vez lo dejó un concierto y ese niño llorando porque subió a los otros dos niños de ella para ir al escenario. Estos son mis hijos. Y no subió ese. 事情 llorando o es un transporte. Gracias por ver el video